Mira, de los que nosotros tenemos registrados, sí se han localizado algunas personas, pero no porque hayan sido buscadas, sino porque por alguna razón las liberaron o porque en algún operativo casualmente coincidieron con estas personas que estaban detenidas. Es el año donde se reporta mayor cantidad de adolescentes y niños. Y también de familias completas que son sustraídas de sus domicilios. Mira, tenemos niños de menos de un año que desaparecen junto con la familia, sobre todo en el norte del estado. Y adolescentes, tenemos niños entre cero y dos años, son pocos, pero son dos o tres. Y adolescentes, no me arriesgo a irte a darte el número, pero los adolescentes son entre 15 y 17 años.